bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo y hay otra opción para que se tarde menos para que sea prácticamente instantáneo pero con menos calidad si yo lo tengo en el punto medio si yo lo pongo que se tarde más con más calidad pues lo que tú me ves a mí hacer se tarda como unos 25 segundos madre mía como medio minuto ok en la opción que yo tengo que es el punto medio es como unos 10 segundos bien bien entonces pues necesitas un encodificador más popular es el OBS y conectas la capturadora de vídeo al OBS y del OBS todas las configuraciones información de youtube y envía la información hacia youtube ok si yo yo uso el streamlabs si el streamlabs el streamlabs lo conectas con el OBS también es mucho mejor si el streamlabs también te ofrece la versión de OBS se llama streamlabs OBS si es como una versión mejorada de eso el OBS normal si y en algunos aspectos no si eso depende del más que te guste a la gran mayoría de las personas le gusta más el original el OBS y yo me incluyo pero tiene sus ventajas también el OBS de streamlabs pero tiene sus ventajas también el OBS de streamlabs por ejemplo te tiene todas las funciones de streamlabs las tiene integradas entonces tienes que visitarlas por aparte en la página ya entiendo si señal que las puedes implementar en el directo también pero todo lo demás es un poquito mejor el OBS regular pero a veces como que se te traba el directo como que se freeza se freeza si se freeza, dura 75 segundos y vuelve pues eso me han dicho que se ve bien si se ve bien hay muchas cosas diferentes que podrán ser la razón pues este si te veo mañana temprano y quieres jugar me dejas saber es que yo de noche que puedo jugar de noche nada más pues mañana yo voy a hacer el directo ya llevo estos días no pude hacerlo estaba trabajando mucho vea ya estaba aquí yo estaba pensando hacer videos también que tu crees? si eso está bien pero me gustaría hacerlo de un juego diferente al que yo esté estremeando ay no me gusta estar corriendo de la tormenta es una lata pero no estás batallando de lo que estás corriendo hay un helicóptero si eso es nuevo eso también es nuevo para mí no no gente 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 oh neighbor es neighbor eh no 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 está al otro lado vivo no me voy a entrar me voy a entrar ah gracias gracias Hay un, hay un escudo, un escudo Ahí está el escudo Ey, enemigos Te vieron Ahí Me está curando Al de afuera, le bajé toda la vida Y tú lo acabaste Mira, aquí están las cosas Mira, está buenísimo Let's go Es que hay más cosas Ven acá para que vea Mira lo que hay aquí Estoy full, estoy full Vamos Dale, vamos Ah, yo creo que está allí Sí, está ahí Me di el 31 Me di un snipeazo Estoy curando Joder, tú tienes balas de lanzofuerte Ah, déjame ver No Quiero subir demasiado No, no suba tanto Se te acabaron las balas de misil No tiene escudo grande Tenerla Si Si se puede dar uno No podemos perderlo de vista No, no estoy bien posicionado Lo veo, lo veo Me está tratando de coger el drop Ataca, ataca No, 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 no Bebe Victoria Jaja Trinera Yo estaba ahí listo para dispararlo Y se murió con la explosión ¿Quieres igual a la otra? Está bien por hoy. Está bien al lado, gracias gracias por estar aquí.